Bienvenidos a Preciados Estudiantes, continuando con las páginas web y los software o herramientas informáticas que nos van a ayudar a todo lo que es la prestación del servicio en nuestros servicios farmacéuticos, vamos a ver la agencia europea, la EMA, tiene a disposición libre una información bastante grande acerca del uso de los medicamentos que tienen aprobados ellos en Europa. Como vamos a consultar moléculas sabemos que la información genérica es general, es por molécula. Las recomendaciones particulares pues ya no las tendremos en cuenta pero sí podemos ver lo que es indicación, lo que es dosis, lo que son precauciones, para qué se utiliza, que nos proporciona la EMA que es la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos. Entonces vamos a Google y colocamos EMA Europa. Vemos que el primer resultado que nos da dice European Medicines Agency. Ingresamos en ella, aquí estamos en el portal principal, entonces vamos a Find Medicine, o sea buscar medicina, Human Medicine, o sea medicamentos para humanos y aquí tenemos el buscador. Entonces podemos buscar el medicamento ya sea por el nombre pero hay que tener presente que ese nombre es el nombre comercial. Entonces si no nos sabemos los nombres comerciales y como son medicamentos europeos posiblemente no nos sepamos los nombres, entonces vamos a buscarlo por su nombre genérico. Aquí en Keyword Search tenemos varias opciones como el nombre, sustancia activa, indicación terapéutica, código ATC. Entonces vamos a buscar el RIVAROXA, van a ver que nos sale. RIVAROXA, y damos Submit. Bajamos y aquí tenemos el Zarelto, ese es el nombre comercial, RIVAROXA van, fue aprobado en el 2008 y en este momento está autorizado para comercializarse. Entonces damos clic ahí donde dice el nombre, en este caso Zarelto, y ya se nos va a desplegar una serie de información respecto al medicamento. Entonces aquí dice que es el Zarelto, para qué se usa, cómo se usa, bueno un montón de información. ¿Qué ventaja tenemos al buscar aquí en la EMA con relación a Hipócrates y a DailyMed que lo vimos anteriormente? es que este sí nos va a permitir buscar en español. Entonces la primera opción que tenemos aquí dice ABOUT, o sea acerca de el medicamento. Aquí dice en la parte de abajo el PDF para poderlo leer. Entonces ahí dice LANGUAGE, pues yo lo voy a cambiar a español. O si lo quiero leer en inglés, pues lo voy a leer en inglés. Después de cambiar el idioma le decimos GO. Y aquí observamos el PDF del medicamento Zarelto. ¿Qué nos dicen? Entonces, ¿qué es el Zarelto? O sea, cómo viene, son comprimidos de 2.5, de 10, de 15 y de 20. Dice para qué se utiliza, o sea, para qué la agencia europea autorizó este medicamento para comercializarse. Dice cómo se usa, dice cómo actúa el medicamento, qué tipos de estudios avalan el uso de este medicamento, los beneficios que ha mostrado, los riesgos asociados, por qué se ha aprobado, qué medidas se adoptan para que el uso del medicamento sea seguro y otra información sobre el Zarelto. Entonces la página de la EMA nos proporciona amplia información de medicamentos. Entonces aquí tenemos como el básico, la autorización, los detalles de la autorización y si por algún motivo queremos la monografía completa, la queremos leer, queremos indagar, entonces podemos ir a Product Information y ahí ya escogemos el nombre, perdón, el lenguaje, en el que lo queremos visualizar y damos Go. Este documento de PDF que nos está cargando en este momento es la monografía completa. Vemos que es de 156 páginas. Entonces con esto aquí podemos ver información completa de todo el medicamento. Es una monografía total. O sea, aquí está la evidencia clínica, las indicaciones, las dosis, contraindicaciones, cuidados para la salud, en fin, todo lo que la Agencia Europea le exige a los laboratorios para poder comercializar sus medicamentos. Es una página muy, muy sencilla de manejar, ya vieron. Aquí en la parte derecha podemos encontrar como algunos tips, por así decirlo. Entonces que ese medicamento sea autorizado, que tiene que tener, hay unas alertas de seguridad que aquí las podemos ir mirando. Esta es la página de la EMA, como ya la vimos, tiene mucha información, buena información. Si tenemos en el servicio farmacéutico un paciente con medicamentos que no conozcamos, les repito, la idea no es que entreguen medicamentos como si fuera un producto, sepamos qué estamos entregando, sepamos lo vacío que le tiene que decir a un paciente sobre cómo conservar los medicamentos, cómo sobre almacenarlos, la información que está puntual acá que ellos les pueden servir en la casa para que sea una dispensación, y ninguna entrega de medicamentos.